lo primero un abanico que dice como fue que le puse chatarra oro o como que bueno algo de chatarra la verdad no me acuerdo ni como le puse el nombre al video bueno mire aquí nos encontramos este abanico a ver si lo podemos reparar aquí desde ya vamos a cortarlo por aquí para sacarle nuevamente el cableado a ver el cableado a ver que le pasó soltamos por aquí soltamos acá para revisar la bobina a ver si lo logramos reparar y nos llevamos una platica ahí extra ahí con el candado con los dos candados y vamos a ver que reparamos ahí está sacamos la bobina y vamos a ver como se encuentra esta bobina bueno vamos a ver aquí cuidado aquí sacamos los cableados y vean bueno al parecer la verdad creo que se ven todos bueno vamos a ver ustedes saben que son ocho este abanico no se ve como que muy muy antiguo saben por qué porque miren las separaciones entonces vamos a quitarle el barniz a las puntas y hacer las respectivas mediciones a ver que nos encontramos bueno mis suscriptores vamos a comenzar con esta vamos a cambiar de de punta para que porque este o sea que el cobre es bastante bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver para aquí ahí son ocho vamos a sacarle a la otra suave para que quede traten de de hacerlo largo oyeron que no quede tan tan en la punta porque a veces la punta ya está demasiada suave suavecito que no no maltraten la la punta que no la hagan una diga bueno listo ya aquí eh tenemos las 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 ocho puntas las ocho asegúrense que estén bien entonces ahora con el serie vamos a identificar si las ocho están así que se va mejor trabajo ya está subamos esto un poco para que ustedes vean el foco y ahí ven solo las puntas aquí ahí trabajo ahora viene vamos a ver esta nos tiene que dar continuidad con alguna de estas vean miren aquí está miren esta es la de arranque la de esta bobina la de arranque allá está esta es de arranque entonces vamos a ingresarla acá para nosotros tener trabajo y arranque por ejemplo trabajo ahí está arranque ahí está esta debe ser velocidades nos tiene que dar con alguna de estas dos vean perfecto entonces esta va de acá y esta otra de velocidad de velocidad esta otra aquí nos tiene que dar aquí vean ahí nos están dando entonces las ocho puntas nos está dando y nos está dando un homiaje bueno porque porque ya yo por experiencia ya sé cómo es la conexión de esto entonces esta conexión vamos a hacerla con el serie con el multímetro porque con el serie yo la hago en cuestión de bueno ya yo sé cómo es la conexión ahí pero yo quiero que ustedes identifiquen por medio de un diagrama cómo es que se hace la conexión de esto y aquí tenemos una buena plática ganado vieron bueno suscriptores como vemos en esta bobina tenemos cuatro aquí estamos vamos a quitar esta para que estén cuando están blancos así se ve mucho mejor tenemos cuatro que son de principio con los 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 pelitos de la bobina mirando hacia afuera vieron hacia afuera hacia afuera estos son principios y esta acá es final entonces vamos a ingresar aquí principio y final de esta manera ahora qué vamos a hacer bueno muy fácil muy fácil muy fácil vamos a medir con el multímetro en escala de 200 ohmios vamos a medir la continuidad de estas líneas y luego vamos a hacer enseñarles cómo es la conexión de esto aquí estamos aquí estamos vamos a ingresar así ahí para que ustedes vean mejor unan las puntas bueno entonces esta con esta 54 55 estas dos dan 55 para que ustedes aprendan a identificar cuál es la de trabajo cuál es la de arranque entonces ahora yo les voy a decir vamos a ingresar aquí y vamos a ingresar aquí 55 ohmios vamos a medir la próxima línea a ver cuánto nos da de aquí a aquí 162 ohmios 162 ohmios bueno mira esto aquí 162 ohmios que queden bien 162 ohmios no hay necesidad de ingresar la palabra ohmios verdad de aquí a aquí cuánto da 23 ohmios estos datos estos datos son aproximados no es que son son aproximados 23 ohmios 23 ohmios y la última nos da disculpen aquí 13 ohmios 13 ohmios 13 ohmios 13 ohmios bueno aquí tenemos el luminaje y el diagrama qué vamos a hacer ahora bueno vamos a hacer ahora algo muy interesante vamos a hacer la conexión de esto cómo se vamos a hacer vamos a hacer la conexión pero vamos a ir ingresándolo acá cómo de esta manera para que no sé ya les voy a poner acá la de menor no 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 Gracias por ver el video 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 Arranque, trabajo, trabajo, arranque, velocidad 2 y velocidad 1 Ahí están en la misma orden Entonces, ¿qué vamos a hacer? La de trabajo y la de arranque ¿Qué va aquí en estas dos? Pues fácil, va el capacitor En estas dos O sea, acá serían estas dos Aquí irían los cables del capacitor Aquí en estas dos líneas Iría el cable del capacitor Entonces vamos a A comenzar a ingresarla No tengo a la alambreada ahora Bueno, vamos a hacerla con esta Eso es un poquito grueso Pero bueno Vamos a ingresar Esta De Digamos que del mismo color Ustedes van a ingresar aquí Esta sería Capacitor Y este sería Capacitor Ahí Oye Bueno, estas dos Ahora Trabajo y arranque Ahora Vamos a coger la otra de trabajo La de trabajo Iría con la velocidad 2 de este lado Y sería la velocidad máxima Unimos esta Con esta Y esta desenglosa en la Tercera velocidad Que sería la velocidad máxima ¿Cuál sería aquí? La de trabajo La de trabajo acá 55 Porque es la que quedó En tercer lugar ¿Con cuál es la velocidad 2? Con estas Estas dos van unidas Estas dos líneas aquí De aquí Aquí De esta manera Aquí ¿Verdad? Quedaron esas dos unidas ahí Vamos a escoger La otra de arranque Que sería esta ¿Con qué sería esta de arranque? Con la velocidad 1 Arranque Velocidad 1 Con Aquí Hacemos una muesca aquí Que quiere decir Que no se une Y va Con la de Arranque Entonces la velocidad 1 Que esta de acá Irá con la de arranque Que es esta La de 162 Sí 5.000 Ahí Bueno Se arrancaron Ya no importa Y esta Obviamente Sería Esta Que está aquí Sería la velocidad 2 Iría Con la velocidad Con esta Velocidad 1 Con velocidad 2 Esta 2 O velocidad máxima Aquí Ya esto Se lo pueden quitar Entonces Esta sería Velocidad Máxima Velocidad media Y velocidad Velocidad 3 2 Y 1 No No disculpa Ahora sí Velocidad máxima Velocidad media Y velocidad Esta sería La Desenglosería En la Segunda velocidad Esta Y esta última Sería la velocidad D menor Sería La 1 Bueno Vamos a suponer Que ustedes Aquí no supieran Cuál es La Velocidad Eso se los voy a enseñar Ahora Que armemos El cableado Vamos a ingresar Las Las 3 De color Blanco Ahí Están 3 De color Blanco Vamos a ingresar Aquí 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 no voy a usar Termo encogible Oyeron Voy a usar Cinta de la mejor Aquí Vamos a usarla aquí Cinta de papel Me gusta mucho Trabajar con esa Aquí Y la Última Sería Aquí Lo importante Es que ustedes Sepan Diagnosticar Las velocidades Por medio Del serie O del multímetro Ahora esto Lo vamos a Resoldar Todas estas Las vamos a Resoldar Vamos a Comenzar a Soldar De aquí Cinta de papel Y luego Cinta Negra Cinta de papel Vamos a Tomarla Y vamos a Tomar aquí De esta manera Aquí Ahí Y acá De esta manera Bueno ya se Se han Se han Ingresado Cinta de papel Y vamos a Sacarlo Hacia el lado Izquierdo Y ahora Siempre 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 A la izquierda A menos que sea Un patón Que Que son los que Se sacan Hacia arriba Igual Si lo sacan Hacia abajo También Les va Les va a Funcionar Si lo sacan Por el otro lado Pero Generalmente Casi Todos los fabricantes Lo sacan Hacia el lado Izquierdo Aquí De esta manera Así Vean Aquí Y Lo estiran Hacia acá Como para que No quede tan Estirado Los El cobre Y lo toman Aquí Con las Abrazaderas Ahí Suave Acá ahora Ahí Y el último Aquí Ahí 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 Ah Qué embarrado Hombre Mira Quedó Hasta afuera Ya Ya Embarrado Si ya Estoy terminando Aquí Quedó Una por Fuera Vean Que esto No quede Tan estirado Entre más Para acá Mejor Aquí Y Esta Acá Ahí Aquí Ahí quedó Flexible Si quieren Tomen otro Por aquí Y este Si lo van a Apretar Super bien Ahí Se partió Mucha fuerza Este Porque Me va Apretar Esto Listo Y aquí Como ven Salieron Uno que otro Más largo Entonces Conectarlo Y ahora Sí Vamos a Sacarle Que Las puntas Salen Cuantos Cableados Entonces Salen Cinco Tres De Velocidades Y dos Para Cada Capacitor Entonces Esto Lo vamos A barnizar Esta bobina Pero Antes De esto Vamos A medir Nuevamente Que nos Den Continuar Todas Las Líneas Ahí Está Bueno Vamos A ver Alguna De Estas Dos Es La De La De La De Línea Veas Ahí Está Iluminando Aquí También Verás Aquí Aquí Y Acá Vieron Ahora Vamos A ver De este Lado La De Línea Es La Que Más Nos Ilumine Con Esta Ves Ahí Sería Velocidad Uno Velocidad Velocidad Uno En la Que Menos Ilumina Velocidad Uno Velocidad Dos Y No Entonces Así Velocidad Uno La Que Menos Ilumina Velocidad Dos Y Velocidad Tres Entre Menos O Mianje Más Ilumina El Foco Tres Dos Uno Entonces Está Perfecta Y Estas Dos De Capacitores Nos Tiene Que Iluminar También O Por Lo Menos Dar Chispa Vamos A ver Que Nos Ilumina A ver A ver Si Nos Ilumina Si Nos Está Iluminando Un Poco Vieron Ahí Alcanzan A ver Ustedes Me van a Apagar El Foco Vea Ya Se Ilumina Entonces Esta Obina Está En Perfecto Estado O sea Que Tenemos La Papita Aquí 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 No Hemos Terminado Este Diagrama Porque Nos Falta Ahora La Conexión De La C A Decirles En Donde Va Esta Conexión Verdad Entonces Espero Que Dios Me Los Bendiga Grandemente Y Se Suscriban Al Canal